Te echamos creado una empresa que realmente es eso, o sea, es un continuo art center en el aspecto de que utilizamos la misma metodología y estamos trabajando para todas las mejores empresas que siempre hemos querido trabajar, algunas de ellas conocidas y otras son startups, o sea, trabajamos tanto para empresas establecidas como para startups y también creamos nuestros propios productos, lo cual te muestra un poco que yo creo que el mundo está cambiando. Ahora mismo estamos en una etapa en la que es el mundo para perfiles híbridos, nosotros le llamamos unicornios, que tenemos aquí a nuestro amigo Rodolfo, como lo ha llamado Nina, tenemos aquí a Rodolfo y es verdad, es un mundo de unicornios. ¿Y por qué unicornios? El tema de los unicornios para nosotros es algo inspirador en el aspecto de, vale, los unicornios no existen hoy, creemos que podemos crear una empresa de unicornios y todos tenemos que tener la actitud de curiosidad y la actitud de rebeldía para convertirnos en unicornios y eso es romper el status quo y continuamente preguntarnos cómo podemos hacer las cosas mejor, que nuevas capacidades podemos realmente aprender, siempre decimos en el equipo, viene todo el mundo de distintos backgrounds y siempre decimos, vamos a ver cuáles son los superpoderes que tú tienes.